El candidato del PRI a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, dio por hecho que ayer ganó el debate que se realizó en la Expo Guadalajara con sus contrincantes políticos Josefina Vázquez y Andrés Manuel López Obrador. Y como, según Peña Nieto, ganó, supone que panistas y perredistas deben votar por él. El candidato del PRI reiteró que no participará en el debate al que convocaron los jóvenes de movimiento YoSoy132. ¡Gracias! ¡Gracias!